Y esta mañana primera reunión oficial entre el alcalde de la ciudad, Vicente Casaña, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Vicente Rouco. Como bienvenida le ha hecho entrega de una navaja al primer edil de la ciudad. Muestra, decía, de la buena sintonía que mantienen entre instituciones. El primer reto para ambos es el traslado de parte de las dependencias judiciales a la nueva ciudad de la justicia que esperan inaugurar este año. Desde el ayuntamiento dicen trabajan en lanzaderas para comunicar en transporte público ambas dependencias judiciales. Hay que tener en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia y la audiencia provincial van a permanecer aquí en el centro, con lo cual la ciudad va a seguir contando con la presencia de la institución judicial en el centro de la ciudad, pero va a tener una instalación digna para todos los órganos judiciales en el sitio que todos conocéis y en un edificio emblemático que me gustaría, pues en fin, si fuera posible, pues que se inaugurara el año que viene cuando se terminen todas las obras.